Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM Señores, les anuncié, don Javier, el tema del polideportivo Morichal El polideportivo, esto es aquí en el barrio Morichal, muy central, le hicieron toda la cubierta porque eso era una cancha ya medio avanzada Bastante mejorada, una inversión significativa Una inversión importante, bueno, listo, la entregan a la comunidad Alguien entonces dice, oye, organizar un campeonato Y entonces están invitando a la comunidad un campeonato de voleibol, ¿cierto? Y entonces, bueno, ya los campeonatos Y mire lo que pasó, aquí está esta denuncia ciudadana Hoy 9 de abril del 2019 Podemos ver como el abuso de poder de un presidente El presidente del barrio Morichal Que se niega a prender las luces del escenario deportivo Del barrio Para unos equipos que venimos Los lunes y jueves A practicar un deporte como es el voleibol El nombre del presidente es Fernando Rojas Presidente del barrio Morichal Se niega a prender las luces Y nos parece inaudito Que un presidente se tome estas atribuciones De dejar a toda una comunidad sin deporte Por un capricho de él Por una Por una, de pronto Forma de pensar Y actuar diferente a los demás No concibimos y no compartimos Que un presidente se tome estas atribuciones De negar los escenarios deportivos En el municipio de Acacias El señor Fernando Rojas Presidente del barrio Morichal Niega el acceso A los escenarios deportivos del municipio Hacemos esta denuncia pública Para que el señor alcalde De las entidades de control Se apersonen de esta situación ¿Qué podemos decir respecto a eso? Don Javier y Hernán y Aura ¿Qué podemos nosotros? Aparentemente es un abuso de autoridad ¿No? Concertación Básicamente concertación Es cierto que la administración municipal O quien sea Del nivel público Hace unas inversiones Pero se requiere que entre la comunidad Y los usuarios Pues concerten Todos los temas son de concertación Y de acuerdos Pues yo también digo Debe ser una carga de responsabilidad Para el presidente de la junta Hacerse cargo de este sistema Yo la verdad asumía Que los sistemas de alumbrado De los polideportivos Dependían de otra forma Más autónoma Y no de una sola persona Que los pueda prender o apagar Bajo su propia decisión No sabemos que lo haya llevado A tomar la decisión Pero es tema de concertación Comunidad y usuarios Sí, yo sí creo que ahí Pero miren que Cómo tiene que ver también La autoridad Porque es que ese es un fenómeno Que se está presentando En Acacias Y que lo estoy notando Y lo hemos venido Porque no solamente ha pasado ahí No, es que todo el mundo Se está tomando ahora La ley O la 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 Digamos como El control El control Por su propia mano Lo vimos en el paso Allí en un puente En la vereda Sardinata Que podría ser Las razones que sean Pero entonces Todo, cada uno Va tomando decisiones Entonces Atravesaron una silla No impiden el paso ¿Cierto? O sea, todo el mundo Tratando El bien privado Está sobre el bien común Sí A mí no me gustó ese partido O es que demoran mucho Creo que dice Por lo que leía también En redes sociales Sobre esta denuncia Y vamos a tener que escuchar El presidente Seguramente nos va a buscar Y aquí le vamos a dar También el uso de la palabra Al presidente del barrio Porque ellos alegan No es que consumen licor Mientras están en el Es que la señora vende licor Hay una persona que organiza ¿Cierto? Hay alguien que está encabezando No, que vendería licor Y lo que leí es que no Ella dice No, vendo licor Que hay una tienda Diagonal Donde algunos Es que eso también Los deportistas algunas veces Lo vemos ahí en la vía deportiva Salen de jugar Y se vienen a la esquina A tomarse una cervecita Yo no sé cómo combinan ahí El deporte pues con la cerveza Y tal No, ellos van allá Compran Y se vienen tal vez Con la lata de la cervecita A tomársela ahí Entonces que Eso es terrible pues Que en el escenario Porque yo si quiero O sea, me resisto a creer Que no Es que se vienen al escenario Y forman una huachafita A tomar cerveza ahí Eso no lo No creería yo eso Cierto Entonces es buscar puntos De concertación Que los que utilizan El escenario deportivo Entiendan Que si van a tomar cerveza Es en la tienda De la esquina O sea, si les dio muchas ganas Para tomar la cervecita El escenario deportivo No es para tomar la cervecita Sino allá en la tienda Sino allá en la tienda De la esquina Son los ajustes Y los procesos Que suceden Incluso el código de policía Está prohibido Consumir licor En espacios públicos Incluso en los andenes Que las tiendas esas Que sacan las mesas Al andén Hay unos horarios establecidos Lo que pasa es que Estamos como en la transición De la cultura ciudadana A la aplicación De unas normas Que hay que empezar A reconocer y aplicar Pero ahí es donde viene La autoridad La autoridad En quien recae Normalmente Que es en Secretaría de Gobierno O en la Secretaría de Educación No sé quién está Al frente de esos escenarios Respecto a ese tema Este comentario De Paula Valeriano De lo más delicado Es que el mismo presidente Nunca se pronuncia Se pronuncia es la hija Lo lógico es que El mismo debe hacerlo Y no por terceros Ah, vea Pues sí Pues sabemos Y de pronto Porque es que también Mire, yo conozco otro caso De otro barrio Para que mencionamos Pero la chica dice No, no, no Es que yo no voy a dejar Que ustedes jueguen Porque mi mamá es la presidente Le dice a los otros niños Ah, por capricho Sí, sí, sí No, no, no Porque muchas veces Los papás transferimos La autoridad nuestra A los hijos En el sentido De que hay niños Porque también hacen bullying Hay niños que dicen No, es que yo hago tal cosa aquí Porque mi papá es el presidente O porque mi mamá Es la que manda aquí en el barrio Entonces Eso también hay cosas que incomodan No, y el otro tema es Hasta qué hora juegan Por ejemplo Porque también Si van a estar allá Hasta las 10, 11, 12 de la noche Pues hombre, también O sea, todo Pero eso es concertado El derecho duro Va hasta donde va a entrar Claro Esto me hace acordar, Bray Del tema de la sintética Del barrio Simarrón Que finalmente llegaron Hasta una reunión Donde Pues posiblemente concertaron Porque no volvió a haber la queja Y el trámite De tanta O sea, que se puede hacer el ejercicio Posiblemente han concertado El uso de esa cancha Ojalá concerten el uso allí Del escenario deportivo del Morichal Y por aquí nos dice También David Arias Pinilla Dice Los juegos que se realizan Los días martes y jueves No son Ah, son el campeonato No son el campeonato Teníamos un permiso Y nunca los suspendieron O sea, ellos tienen su permiso Están debidamente tramitados Pero sí, aquí la invitación es Primero, autoridad Secretaría de gobierno Reúnalos Y dice Mire, las reglas son Esta y esta y esta Usted no puede abusar También apagarles la luz Como el sábado feliz Que me llevo los instrumentos Cuando estábamos nosotros pequeños Que el dueño del balón Y si no bajaba A mí me pasaba Si no me dejaban jugar en el equipo Pues yo me cogía el balón Y me lo llevaba Y listo Y se echaron Chao Digo el señor Yo le apago la luz Cojo la llave y me oro Y chao Ahora sí jueguen No, no, así no es Porque es que los escenarios No son privados Si eso fuera del señor Del bien público A ver, eso Hay que aprender a convivir Todos, todos, todos